Música ¿Lo has pensado bien? ¿Seguro que quieres dejar esto? Sí No sé la verdad Ya no tengo las mismas ganas de antes Y sabes que siempre he detestado enseñar ¿Podrías montar una compañía nueva? ¿Cuánto tiempo hace que nos tiene una compañía? Porque tú no quieres No, porque ya nos bailo igual que antes No digas eso Si todavía bailan la cantidad de bien Bueno, ¿no íbamos a comer con Juan y Pili? Estarán al llegar Seguramente que querrán llevarnos a comer al italiano Pili está harta de ir al italiano Yo también Ahí está Hola ¿Qué pasa? ¿Qué me llevo? ¿Qué tal? Ay, buen día ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Con su fuerte Qué alegría que hayáis llegado ya, Juan? Qué frío hace, ¿no? ¿Frío? Sí hace un sol ¿Qué va? Más espacio que tienes Más cosas que guarda, parece Pensaba que no venía Una cerveza ¿Queréis una cervecita? ¿Sin alcohol? Sí, tengo Me tomo una ¿Por qué habéis llegado tan tarde? ¿Juan? No, no, gracias Están de obras Siempre están de obras en la avenida Estoy harto Yo siempre que voy a tu casa lo paso fatal Y que lo digas ¿Seguro que querré ir a comer al italiano? No sé ¿Podría convencerte De que vayamos a comer Al coreano? Por favor No cometamos locura, ¿vale? No sabía Gracias Por el corte Antes de salir Tenemos que deciros algo ¿Pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres decirlo tú? No, dilo tú A ver, decirlo que me muero de curiosidad Juan y yo nos separamos ¿Qué? ¿Qué, qué? Ya lo hemos hablado durante horas y horas Y ambos creemos que es lo mejor para nosotros ¡Y una mierda! Perdón Perdón Yo, yo, yo no quería ¿Qué chico me iba a querer? Un niño La casa, yo qué sé Pero él, él, claro Él, él insistió Que si necesitamos un cambio Que si necesitamos un cambio Evolucionar Eso decía Mi hijo de la gran puta Esto es una broma Por favor No le di mucha importancia Porque los dos estamos bien ¿Lo dice en serio? Sí, estamos bien Estamos bien Sí, sí Los dos lo hemos hablado Es mutuo ¿Qué bien es esto? Vamos a comer como habíamos hablado al principio Si no vamos a terminar mal Espera un momento Yo no voy a ninguna parte ¿Desde cuándo? Mira, llevábamos un tiempo discutiéndolo y no sé No os preocupéis ¿Pero por qué? Porque no hay nadie enfadado ¿Pero por qué? Ella y yo lo... ¿Pero por qué? Ya que estamos bien ¿Pero por qué? No hagamos de esto un drama Chicos, por favor Necesito una cerveza No hagamos de esto un drama Es algo positivo para los dos ¿Pero cómo podéis romperse? Soy Juan y Pili Y tenéis dos hijos Nuestros hijos son mayores Si están en la universidad ya No queremos aburriros con los detalles No me cabe en la cabeza ¿Desde cuándo? Si os lleves tan bien ¿Pero habéis conocido a otras personas? Tiene un cuerpazo Simpática Madura Guapa ¿Le contó todo eso a su mujer? No Me gustan las mujeres inteligentes Mi mujer también lo es Pero la otra me hace reír Me habéis dejado asombrado ¡Me siento mal! Oye, nosotros no queríamos tirar nada por la borda Simplemente queríamos saber cómo resultaba estar, no sé... ¿Separados por un tiempo? Separados, sí Pero tenéis que ayudarnos Porque por fin hemos tenido el valor de hacer una cosa así Esto es de loco Veréis cómo estaréis juntos dentro de una semana No Ella se quedará en el piso Y yo me buscaré otra cosa ¡Me habéis destrozado! Pero bueno, Sara ¿En serio? Yo comprendo, pero... ¿Estoy bien aquí? Eh... sí Cuando quiera Bueno, vale Fue fuerte, la verdad Yo he pasado por algo igual Y bueno, y... no es fácil No sé si decirlo Pero... ¿Sabes yo? ¿Puedo cortar? Venga Vamos a comer ¿Cómo que venga? Vamos a comer A comer Yo no podría comer Pero no te enfades Yo no me enfado ¿Se has razonado? ¡No estoy enfadada! Lo sabía Te lo digo Venís aquí Y nos decís que os vais a separar Tenéis dos hijos Oye ¿Por qué lo hacéis? No es asunto vuestro, ¿eh? Ah, no es asunto nuestro Pero si sois nuestros amigos Mira, ¿queréis una razón? Gracias No ha habido ninguna causa traumática ¿Comprendéis? Eh... verás La gente se distancia Y... nosotros, pues... Hay un cúmulo de pequeños detalles Pero... ¡Por favor! ¡No quiero oír más tonterías! ¿Por qué le afecta tanto? Se preocupa por nosotros Yo también me preocupo por vosotros Oye, estamos bien, ¿vale? ¡Sara! Nosotros hemos decidido hacer esto Es de locos Cariño Te he dicho que no te tomé esto como una cosa personal ¡Que no me puedo sentir mal! Sara, no te preocupes Que... ya lo hemos hablado con los niños también ¿Qué? A mí no me has dicho ni una sola palabra No te lo tomes como una cosa... Nuestra, por favor Venga, no convirtamos esto en un velatorio Oye... Te he dicho que no te lo tomes como una cosa personal Vámonos a comer, como habíamos hablado al principio Y... y olvidemos todo Sara... ¿Vale, cariño? Vamos Por favor, coño Venga No me sigas así ¿Por qué se puso tan furiosa? No sé ¿Era porque no quería perder a sus amigos? No Creo que no ¿Entonces por qué tuvo esa reacción? Creo que me dio rabia el hecho de darme cuenta Que Manuel y yo no tuvimos el coraje suficiente Para dar ese paso Nuestra relación hace tiempo Que no avanzaba Pero nos aferrábamos a ella Por miedo a sentirnos solos ¿Y ahora cómo se siente? No lo sé No sé si hice bien O me estoy equivocando No sé si hice bien